Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor ten piedad Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo ten piedad Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor ten piedad Señor ten piedad Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David